Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están Juli? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, como verán, una vez más, luego de tantos intentos, esta vez lo hemos logrado. Mejor dicho, lo he logrado. Sí, así es. Así es. Este programa que antes era Mujeres Alfa, a partir de este momento, pasa a ser los hombres al poder. Así que nada, obviamente nosotros, como hombres, vamos a tocar temas muy particularmente. Y sobre todo, seguramente en el día de hoy, tengamos una clase práctica de cómo desarrollar y cómo llevar adelante un buen asado con mollejas, chinchulines y todo tipo de achuras. Bueno, no, ahora en realidad, un poco hablando en serio. Nada, realmente llegué. Creí que había llegado temprano, pero por lo que veo, no soy yo quien llegó temprano. No, sino que las irresponsables de mis compañeras están llegando tarde. Bueno, obviamente, seguramente en el día de hoy vamos a contar con la presencia de alguna mujer. Si realmente consideramos que nuestras mujeres son realmente mujeres alfa, van a ser lo imposible por llegar y estar acá con nosotros. Pero antes, me gustaría comentarles y presentarles, por supuesto, el staff, como siempre, que tenemos a Juli en la producción. Está Nico Pragana, quien nos da una mano. Y, por supuesto, bueno, Sole Castro Virasoro, que en algún momento, supongo, va a estar llegando. Y Yamila Urcino. Yamila Urcino, eso estaba esperando, el silbidito. Y Yamila Urcino, sabíamos que en el día de hoy posiblemente no viniera, ya que se encuentra en una situación bastante particular. Realmente parece que está en una etapa de mutación e inició, parece ser, con la voz. No sabemos todavía si la está poniendo más... Ahí me parece que nos podemos comunicar. Hola. Hola. Sí, ¿con quién estoy hablando? Sí, mire, ¿qué tal? Primero voy a defender esto de que no puede ser que hombres al poder, ¿qué? ¿Hombres al poder? No, no, para nada. ¿Estos mujeres al... ¿Cómo hombres al poder? ¿Samila, sos vos? Obvio que soy yo. ¿Samila, sos vos? Soy yo. ¿Estás bien? Estoy viva, que es lo que importa. No, 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 siempre, eso es más que importante, pero contanos un poco, ¿estás mutando, estás negando tu forma, tu voz? Estoy sobre todo muta la voz, ¿sí? Desde la nariz hasta la garganta, estoy como, es horrible, pero tengo como una cantidad de mocos gripales, que bueno, que no me dejan ir hasta allá, porque estoy con un poquito de piebre y esas cosas, y preferí, o casi prefirieron que no contagiar a nadie. No, jamás. Y por eso me quedé. No, bien, jamás, 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 no, bien, 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 lo digo. No, no, sabemos, es más, veo, Yami, que tenés... Aquí estoy, Yami, llegué. Te veo, te veo, te estoy viendo, obvio. ¿Te ves? ¿Estás muy transpirada o quedó divina igual? No, no, estás divina, él con la camisa rosa y vos con ese vestido floreado, están divinos. Por supuesto, porque esto recordemos que era mujeres alfa el programa, ¿no? Porque, por supuesto, de última, al mal tiempo, mala cara, Yami. Sí, Yami, vos sabés bien que tenemos una amistad con vos, así que me imagino que el programa lo empezaste a escuchar como todos los miércoles, ¿no? Anunciando e iniciando como mujeres alfa, como siempre, ¿verdad? Obviamente, sí, salvo que te vas a tener que hacer cargo de lo que dijiste. ¿De qué? ¿De las hadas o las anchuras? Es que nosotros somos irresponsables y que no llegamos al programa. ¿Qué? Mentira, mentira, mentira. Se habré estado el martes corriendo con los invitados, pero que sos desagradecido, ¿eh? Para mí que eso es algo que grabaron y que seguramente Juli lo puso por equilibración desde la operación ahí. Yami, te necesito. ¿Ves? No estás vos y acá es un cachengue. Cualquiera hace lo que se le canta. Bueno, estoy indignado. Ya son dos intentos frustrados de tomar el poder y esto es imposible. Es así. Contra las mujeres no se puede. Eso sí, es verdad. En ese sentido es así. Sobre todo porque hoy, no es que quiero tocar, pero ya que no estoy ahí, voy a hacer un poquito del ya me investiga. ¿Viste qué hacer? Fue el día del boludo. Ajá. Uno a veces se hace... Perdón, perdón, perdón. No lo digo yo, lo dicen las redes sociales. Sí. ¿Pero se lo estás diciendo a Sebastián? No, se lo digo a mí. Ah, ok. ¿Sabés qué te iba a preguntar? ¿Y cuándo es el día de la boluda? Porque para una cosa es igualdad de género, para la otra no, solo es género masculino, ¿no? ¿Cómo es eso? No, no, es en general. Bueno, lo que pasa es que si nos ponemos a remitirnos, el que tiene bolas, no, o sea, no somos nosotras. Ajá. El día de la manchuda, ya hablamos. Ya llegará, ok, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Realmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero... Yo quiero decir que en siete minutos de programa nos fuimos a... Igualmente... Sí, ya mordimos la máquina tres veces. Tenimos cargolantazos. Igualmente, Yami, contame un poquitito por qué eso del día del boludo tiene, digamos, cierto significado o está apuntado a determinada clase de gente. Sí, en realidad, o sea, nosotros decimos el día de hacerse cargo justamente porque el boludo barra boluda es el que no se hace cargo de las cosas en algún momento, ¿no? El que no se quiere hacer cargo. Es como, uy, ¿quién levanta la mesa? Y nadie, nadie, nadie levanta la mesa. Y esas cosas es cuando uno se hace boludo en muchas cosas, ¿no? Como, ¿quién estudió hoy? Nadie. ¿Quién quiere pasar? Nadie. Entonces, ese es el famoso, el que se hace el boludo o la boluda. Y hoy justamente estamos en el tema hacerse cargo. Pero yo, perdónenme, yo en realidad había leído otra cosa con respecto al día del boludo. Exactamente, era de esas personas que en realidad se les llama el día del boludo a aquellas personas que intentan hacer las cosas por derecha y hacer las cosas bien. Y justamente, irónicamente, exactamente, esas personas que quieren hacer las cosas bien y le terminan saliendo mal. Por boludo seguramente debe ser, ¿no? Pero bueno, es lo que yo tenía entendido, ¿no? También, también son las dos ramas de la boluda. Qué linda que sos, ya me, amiga. Yo me tengo que hacer cargo y soy media boluda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque paso de ser como de inocente a un paso de boluda. Una vez, les cuento esto muy rápido, una vez fui al psicólogo, una sesión sola, fui a este psicólogo, que como que te sacó la ficha del todo, y me dijo, usted es sospechosamente inocente. Ajá. Para no decirme, usted es media boluda, por un momento. Bueno, ponele. Entonces, como que de ahí me quedo muy registrado, que es como que yo pienso que a mí quizás no me va a pasar, entonces sigo insistiendo en cosas que quizás no son. Y todo el mundo las ve que no es por ese lado. Pero bueno. Y me dijo, qué gila. Si vos también, como Yami, querés contarnos de qué te haces cargo, el hashtag es hacete cargo o no te haces cargo, o querés que alguien se hace cargo, también podés mandarlos al frente a nuestras redes sociales, que son... A través de Twitter, Instagram, YouTube, a Mujeres Alfa, ok, o a través de WhatsApp, al 011-3812-0460. Exclam James, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp, al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddesdesigno.com.ar El hombre en el babanquillo Yami no está, pero nos consiguió un entrevistado, Sebas. Es el tipo que más buscan los medios. ¿Trataron de tenerlo en Crónica? Dale. ¿En C5N? Sí. ¿En TN? Sí. No lo consiguieron. Y nosotros acá en Mujeres Alfa lo conseguimos en exclusiva. Esto garpa. Y mucho. ¿Cómo? No, 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 no. Esto es lo más. Además te digo que hoy, que vengo de Telefónica, yo lo banco a morir. Pero no te puedo explicar lo que lo banco. Le vas a pedir instrucciones y le vas a decir que por lo menos te dé un par de tips como llevar adelante, ¿o no? No, no sé. Quizás vamos por el mundo haciendo justicia de acá en adelante. Contale al público quién es. Mirá, yo la verdad que... ¿Alguna vez te cansaste de que no te dieran bolilla en una empresa? Sí. ¿Alguna vez llamaste más de mil veces y te dijeron opción 2, opción 3, opción 4, opción 5 y terminaban cortando? Sí. Bueno, yo te cuento. Jonathan Flores también. Y por eso él fue a la sucursal de Telecentro y destrozó el codificador delante de todos los empleados y adelante del público en general. Y hasta a veces... Mirá, te soy sincero, creo que su video se viralizó, no sé cuántos millones de reproducciones tiene y lo han bautizado como el Volvita de Telecentro. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? No sabés, yo acabo de venir de Telefónica para devolver el modem y me acordé tanto de vos, tanto. Es que no soy el único. Hay mucha gente que también está pasando por lo mismo. Hoy en día no solo es esa empresa, sino son varias las que tenés el problema. Hoy sos prácticamente prisionero de las empresas porque para darte de baja tenés que hacer mil, mil cosas que vos decís, pará, si yo paro a darme de alta de algún lado solamente levantando un teléfono y puedo pedir el alta de lo que quiera. Y ahora cuando te tenés que dar de baja es terrible la cantidad de vueltas que te dan. Totalmente. La otra vez tuvimos un chico, también al aire, que trabajaba en un call center de, si no me equivoco, era de Telefónica. O de una empresa de Telefonía, no me acuerdo cuál. Y decía eso, que tampoco podía darle solución y la situación de él del otro lado diciendo, te rebanco, pero no tengo forma desde la estructura de la empresa. Mirá, yo llamé 800 mil millones de veces, me pedían el número de DNI, el número de cliente, me pasaban de uno a otro, otra vez y otra vez, y no podía concretar la baja. Después se me llegó a comunicar un representante legal de la empresa y me dice, escúchame, quedate tranquilo que en 48 horas te voy a dar una solución lo más antes posible. Bueno, dicen, llamé a mi trabajo y dije, mañana no me voy a presentar, digo porque tengo que esperar que me vengan a solucionar un problema. Le digo, y bueno, esperaba, esperaba, nada, plantado otra vez. Entonces opté por empezar a mandarles mensaje a la fanpage. Y yo te iba a decir, porque yo te seguía, en un momento decís, 500 mensajes. Y les puedo asegurar, les puedo asegurar que si miran, todavía están los mensajes, son más de 500. No son, mira, son más de 500. O sea, ya era, el tipo que debía estar del otro lado de la pantalla me debía estar odiando. Lo que voy a decir es, este flaco era, subían una publicación y yo les comentaba. Sabía que todos los días a la tarde subían algo nuevo y yo ya le mandaba 30, 40 mensajes corridos. Y no había forma. ¿Y qué le mandaba? Quiero la baja, quiero la baja, quiero la baja. No había forma. Me llamaban, me decían, querés promociones, querés esto. El flaco no funciona. O sea, lo único que quiere es que me vende baja el servicio. Y me decían, no, esperá del 1, solamente podés pedir la baja del 1 al 15. Me daban un servicio técnico para que yo pueda llamar recién el 18. O sea que entraba otro mes más, porque no podía darme de baja. Y seguía, y seguía. Y una vez llamo y me dicen, bueno, usted lo tiene que pagar igual. Me dice, porque el servicio de teléfono a usted le funciona. Pero no me funciona el resto. Yo contraté un paquete de, o sea, de tres. Exacto. Y llegó un momento que exploté. Porque me llaman otra vez y me dicen, ¿qué? Y dice, tranquilo, que mañana se lo solucionaron. Yo soy la persona encargada de resolver su problema legal de lo más difícil. Bueno, también me dejaron plantado. Y tenía que enviar... No es que sea tu fan, pero ya me hice una remera, más o menos. Me llamó mucho la atención cómo fuiste, en vez de salir a pasear al perro, te fuiste a pasear el modem. Entraste así como llevándolo al body. Imagínate, llegó un momento que la situación te re supera. Te supera mal. Entonces llegué a mi casa, agarraba el modem, lo miraba y digo, no puede ser. Tenía que mandar un trabajo a Córdoba por vía internet. Y necesitaba si o si banda ancha, porque por teléfono iba a tardar añades. Y cuando vuelvo a llamarme, tiene otro muchacho que no sé ni quién nacionalidad era, porque se notaba que no era argentino el muchacho. Y me dice, la verdad que no estoy al tanto de tu problema. Volvé a comunicarte la semana que viene. No, y otra vez me entrenó otra factura. Bueno, para colmo, las facturas no llegaban. Me mandaban un mensaje al messenger y me decían, número de cliente, tanto, pague tanto. Sí, aparte me imagino, te cobrarían intereses por pago fuera de término. Es que a ellos no les importa. O sea, a ellos como empresa no les importa. Entonces, opté por arrancar el modem. ¿Quién filmó el video? Porque se ve que te van siguiendo desde la calle. Un amigo de mi hermano me venía siguiendo porque dice, yo esto no me lo voy a perder. Pará, pará, no fue que le dijiste vos para venir, seguime chango, como decía ahí. No. No, no, no. El barro esperó a que salieras y cuando te vio paseando el modem dijo yo. Él me vio que yo estaba re sacado y me dije, me voy ya para Telecentro. Y dijo, ah, bueno, yo esto no me lo voy a perder. Me dice, vos tenés que ir al trabajo. Yo me voy con vos, después veo qué hago en el trabajo. Me dice, esta no me la voy a perder. Un fenómeno. Un fenómeno. Es decir, está editado porque se ve que fue más largo. No, hay partes que las sacamos porque, o sea, era que estaba quieta la imagen ahí y no se, o sea, nadie se movía, nadie decía nada. Claro. Entonces esas partes las sacamos, eran 3, 4 minutos que nada. Yo en realidad estaba esperando que venga un patrullero y que me lleven a la copiaría. Sí, claro, después yo te veo entrar así, entraste caminando, pum. Luego, que se le olvidó, abrís la puerta, entrás con el perrito y el perrito empezó a hacer, ¡plá! contra el piso. Pero totalmente bizarro la gente. ¿Cuál fue la primera reacción del público y de los empleados? Nadie entendía nada. Los empleados, unos se fueron para atrás de las oficinas y la otra parte de clientes que habían se arrinconaron con un costado porque habrán dicho, este loco. Saca un arma en cualquier momento. En cualquier momento es un desastre, ¿viste? Y la realidad es esta. Yo no lastimé a nadie, como a todos les decía, no lastimé a nadie, no rompí nada en las instalaciones, solamente rompí el móvil. Y que se lo aclaré en el mismo lugar, le decía en el video, se escucha bien clarito, y si te lo tengo que pagar el móvil te lo voy a pagar, pero no quiero pagar más. Claro, no quiero más que tener el servicio. Y escúchame, ¿cómo viviste vos o tu familia toda la repercusión que tuvo? Pero una cosa es, yo acabo de venir recontracaliente de telefónica donde te hacen hacer una cola para devolver el módem y otra para darte el papelito donde tenés la constancia de que lo devolviste. Y vos decís, me estás cargando, ¿por qué no me lo hacés en la cola 1? Bueno, después de esperar, por eso llegué corriendo a la radio, le digo, mirá, me tengo que ir porque yo en 15 minutos tengo que estar en la radio. Ah, bueno, entonces te doy el certificado. Yo, pero me estás cargando, me lo podías hacer todo el tiempo. Aparte, la indignación, la indignación mía fue cuando llegué a la sucursal y veo que en un papel negro, que también me guardó una imagen de eso, que les traje foto, decía, no se toman bajas en la sucursal. O sea, exploté. Te hacían ir a la sucursal y no se tomaban bajas. O sea, por teléfono no podía dar la baja. Y cuando llegué me encontré con un cartel que decía, no se toman bajas en la sucursal, dije, por favor, dije, ¿de dónde me voy a dar mi baja acá? Y ahí exploté. Ahora, Jonathan, la gente te aplaudía después, te abrazaba, flaco, vamos, sos mi héroe. Yo creo que sería la primera reacción que tendría ante esa situación. Yo estoy ahí y entré a romper todo con vos. Yo no soy el espectador de eso y yo te banco. Totalmente. ¿A quién querés que le pedemos? Dale, vos marcame lo que yo la doy. Más del 90% de la gente me decía, flaco, estuviste de 10 o... Yo sé que hay una parte, cuando termina el video, que yo les explico a toda la gente, me paré, les dije, les pido mil disculpas a todos por la reacción que tuve. Puedes hacerles pasar un mal momento, pero es la única forma que en este país te pueden dar de baja de un servicio. Si no, tenés que seguir pagando, pagando y pagando y somos esclavos de las empresas. Por eso es que mi reacción fue esa. Pero, ante todo, antes de retirarme de la sucursal, les dije a todos, les pido mil disculpas. No era mi intención llegar a esto, pero creo que era la única manera. Me dieron la baja y ahí les dije a la gente, a ver, ustedes pidan también su baja, que se las van a dar. Aprovechen ahora, aprovechen ahora, que están todos cagados. Claro. Fue bastante, bastante embarazoso el lugar. Aparte, otra cosa que pasó fue que yo el video no se lo di a nadie, o sea, este chico, el amigo de mi hermano, lo subió a un grupo, de otro grupo lo pasaron a otro grupo. Y un chico de Lomas de Zamora, que no sé ni quién es, lo subió a Facebook. Cuando miró, yo no le prestaba atención. Al otro día me levanto a la mañana y me dicen, fíjate que estás en todos los canales de la tele. ¡No! ¿Qué se siente ser famoso, Jonathan? Porque sos famoso. Acá no sos más el bombita, Rodríguez, ese no existe más. Es el bombita de Telecentro, hoy con nombre y apellido. Y después de eso, empezaron toda la repercusión, empezaron a salir a los canales de televisión, empezaron a llamar a los programas de radio también. Pero, ¿qué pasa? Yo no quería ir a ningún canal de televisión ni nada, porque yo lo único que quería era solamente la baja. No quería problemas, no quería nada. Ni siquiera reclamé lo que había pagado del servicio que no funcionaba. Pero, ¿viste cómo es este país? Por ahí terminabas, no sé, siendo en intrusos de panelistas. Sí, defensa del consumidor, por ahí te daban una secretaría. ¿Quién te dice? Escúchame, ¿cuántos políticos de fútbol que tienen? Me llamaron para hacerme un trabajo también. No, fueron muchas cosas que después me empecé cuando me senté y lo tomé en frío. Dije, me empecé a revivir, dije, no pude haber llegado a explotar de los nervios de llegar a hacer eso. Pero bueno. ¿Y tuviste algún problema legal con eso? ¿Tuviste alguna repercusión? No, 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 no. La verdad que no, no tuve ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Después me llamaron para ofrecerme a la semana. Me llamaron de la empresa para decirme si yo quería 12 meses de una promoción bonificada. No, ni siquiera sin cargo, una promoción bonificada. Digo, mirá, te reagradezco, pero no sé ni quién es el que me está hablando. Digo, pero tengan a saber mi nombre, apellido, número de cliente. Y este creo que no me ofrecerían más nada, porque yo fui a un escándalo la semana pasada. Uy, no, no sabíamos nada. Te pedí disculpas. Mira, si querés, te mando el link del video. Yo soy bombita de Telecentro. Después, 15 días después, me llaman, un representante de Telecentro, eran como las 5 de la tarde. Me llaman, a todo esto yo tengo todas las conversaciones grabadas, todas las capturas de pantalla y todos los mensajes en la fanpage de ellos. Como para que no me vengan a decir que yo hice algo fuera del lugar, porque ya había explotado cuando me había pasado. Y ellos me llaman, un día a las 5 y pico de la tarde, creo que eran, y me dicen, tenemos que coordinar una visita para retirar el módem de Telecentro. Ah, ¿en serio? Yo sé cómo te coordino la visita y te espero atrás de la puerta, armado hasta los clientes, mejor estilo un día de furia. Mi respuesta fue sencilla, fue clara. Vení si te lo muevo. Esto es sencillo, Leo. Mirá, si vos te fijás mi número de cliente, fíjate que si vos trabajás ahí, seguro lo habrás visto, lo que pasó, Leo. Yo le rompí todo el módem de la gente, le dije que quería que se lo paguen y se lo iba a pagar, pero que no quería saber más nada con ustedes. Hoy en día no tengo internet. Eso es lo más cómico. No tengo internet. Escuchame, pero ¿no estás más tranquilo? Sí, por favor. Mirá, me te das puesta. Pasaste a ser un héroe. Un héroe popular, ¿verdad? Igual yo, si fuera marketing de Telecentro, te contrato para hacer una publicidad, decimos, mejoramos el servicio al cliente. Y Bombita vuelve, ¿entendés? No, Bombita va y se nos rompe en la cara a las compañías de la competencia diciendo, al final Telecentro resultó mejor. Es verdad, oh Fivertel. Fivertel, si estás escuchando, hacete la promo con Bombita Telecentro, te llenas de guita. Te digo, lo único que no quería era más repercusiones de nada. No quería problemas con nadie. Solamente lo único que exigía era que me den la baja porque yo, bien se lo dije, yo no les debo nada. Nada de nada les debo. Y yo te hago una pregunta. Acá hace un rato cuando empezamos a conversar con vos, nos decías que hablaste con la empresa y les dijiste, me tomo el día. Sí. No les explicaste para qué, me imagino. Me tomo el día, te voy a hacer un trámite. Y tuve problemas con el trabajo y todo porque después empezaron... A dar cuenta que en el video eras vos. Tiene una parte, esto tiene toda una parte cómica y después tiene una parte que es de violencia. O sea, todos seamos realistas de cómo es la cosa. Sí. Todos me trataban de violento, de que yo soy un loco. Después aparecí en un anunciado de crónica, en un anunciado del diario La Nación, de internet. Y decían, ah, el chico este violento que fue, o sea, yo no le pedí a nadie, me agredía a nadie. Pero sí era muy violento en la escena que había pasado, ¿oíste? Sí. Y después, bueno, en mi trabajo tuve unos problemas también por eso, porque decían, este flaco un día va a explotar y va a ser un quilombo también en el trabajo de este. Y bueno, pedí disculpas al muchacho que me había contratado en su momento, le pedí disculpas, que no sabía que iba a tener esa repercusión y que yo tampoco había mandado el video a ningún lado. O sea, fue todo que se viralizó y hasta después, hace un tiempito atrás, estaban peleando por los derechos de autor, porque me mandaban mensajes por los derechos de autor de YouTube, porque no sé cuántos millones había llegado de reproducciones. Sí. Y habían un montón de flacos que se estaban peleando entre ellos. ¿Y cómo eran los vos? Escuchame. Claro. Sí, sos vos el autor de ese video. Para pagar todos los meses de Telecentro. A los vos los podés poner en sociedad y te contratás ni siquiera a Telecentro, contratate una compañía de otro país de internet. No, te digo la verdad, sinceramente no quiero problemas con nadie, no quiero deudas de nada, ¿viste? La idea era nada más cortarla por los anos y decir, bueno, tengo la baja, no voy a pagar más, no soy más cliente de ustedes. Y ya está, y chau problema. Y hace poco, ahora más de 10, 15 días, me acerqué a una empresa de telecomunicaciones. Sí. Por unos aparatos, unos handys. Sí. Y yo hacía meses que no los usaba. Y le querías dar la baja. Y estaban a pago, los quería dar de baja también. No llegué a hacer una cosa de esas porque ya uno cae de la realidad y dice, bueno, no puede volver a hacer lo mismo. No, es capaz que a esa altura a vos te conviene decir, escúchame, ¿vos la conocés a la bombita de Telecentro? Uno, pero uno, viste, no puede andar por la vida peleando con todo el mundo, viste. Fui, hablé bien, no me querían dar la baja, me pedían unas sesiones de derecho, me pedían DNI de los titulares, de todo. Llevé todo y tampoco así podía darme la baja. Discutí con una señora, levantamos la voz, tanto ella como yo los dos, y creo que a los 10 minutos tuve la baja de los dos equipos. Y le dije también lo mismo que le dije al otro, en la empresa esta. Le dije, yo no quiero problemas con nadie, Leo, aparte, si pudiste hacerme la baja ahora, Leo, ¿por qué no me lo hiciste antes? Y no ahorrábamos los dos, el dolor de cabeza, el mal momento que la gente esté mirando. Totalmente. Bueno, no todos piensan iguales, viste. Igual, sabiendo que fue lo que resultó hoy, conociendo las repercusiones y todo, ¿lo volverías a hacer? No, no creo que no. Obvio, ¿cómo que no? Creo que sí. Pompita. Creo que no, tendría que pasar otra vez por un montón, un montón de situaciones. Mucho estrés. Que ya te superan, sí, que ya te superan, y decir, bueno, hasta acá llegué con mi paciencia y explotaría. Pero uno a veces mira las cosas y dice, bueno, errores se cometan una vez, dos veces no, la próxima iría y encararía de otra forma la situación. Vos, digamos que entonces no sos de quienes opinan que el fin justifica a los medios, ¿o sí? No, no, no. Yo sí, yo me hago cargo, yo sí. Sí, de eso trajo muchos problemas, muchos problemas, porque un montón de gente empezó a decir, si a este flaco le pasó esto, qué me va a pasar a mí también el día de mañana, y mucha gente reclama. Hoy creo que, sacándote de contexto un poco, muchas de las empresas toman más servicio de los que pueden cubrir. Entonces, cuando llega un momento que están totalmente saturados de clientes, no pueden responderle a uno, a otro, a otro, y se llega a esta instancia. Pero creo que falta mucho, mucho como empresa todavía, a muchas telecomunicaciones. Y ustedes lo deben de saber, porque deben de tener también celulares y compañías de celulares que están renegando con el tema de internet, o siempre hay algún problema. Sí, pero vos fijate que yo no sé si por ahí pasa tanto por una cuestión de que absorben mayor cantidad de clientes de los que pueden abastecer, sino que creo que de alguna manera ellos siempre apuntan a conseguir más clientes, porque buscan solamente la utilidad de la empresa, sin pensar después si pueden o no cubrir el servicio. El tema es que uno se puede tirar a agarrar montones de clientes, obviamente que la empresa va a crecer terriblemente en cantidades enormes, pero si no haces una inversión no vas a poder crecer tampoco. Por supuesto. Y que tampoco de alguna manera cubren las necesidades de aquellos clientes desconformes si en algún momento quieren dejar de pertenecer a la empresa. Como vos sabrás, y lo mismo nos decía la vez pasada en el telecentro, el muchacho del telemarketer, que vos para poder llamar y contratar un servicio tenés 2.000 operadores, para darle la baja tenés 2. Exactamente. Lo decía él mismo, llamaba gente para atención al cliente y la atendían de ventas. Decía, no le podíamos hacer otra cosa más que vender. Pero bueno, Jonathan, muchísimas gracias por darnos esta pregunta. Hoy lo último que te quería decir era que estoy más que tranquilo, porque sé que tuve, o sea, hice mi reclamo, tuve la posibilidad de que me den de baja, de tener mi derecho a decir yo no quiero más su servicio, pero lo que más tranquilo me deja es que yo no lastimé a nadie, no rompí nada de las instalaciones. Y eso es lo que a uno lo deja más tranquilo, porque hay gente que en situaciones de sí se puede desbordar y puede hacer cualquier cosa. Entonces, viste, tenés siempre un límite. Y eso es lo que me deja tranquilo a mí, es que hice algo que fue fuera de lo normal, pero sin lastimar a nadie. Muchísimas gracias, Jonathan, por compartir. Sé que, bueno, como decías, que no querías tener más repercusión por aceptar hacer esta nota y te revancamos. Sí, totalmente. Sobre todo para hacerte cargo. Sobre todo para hacerte cargo. ¿Por qué es eso lo que vale? Sí, sí, me calenté, pero no lo quiero hacer de nuevo. Pero escuchame. Bueno, sí, me pasó. ¿Qué va? Después de 500 mensajes, yo creo que demasiado bien reaccionó. Tal cual, tal cual. Yo conozco una chica que fue con un martillo. Bueno, ahora estaba mirando, ayer me estaban mostrando un video de una chica que entró en Capital a pedir una actuación de un chip. Sí. Y hizo un desastre. Hice un quilombo, le pegó a cachetazos a toda chica. Bueno, bueno, eso con las personas, sí, por ahí no hay que meterse. Y justo me lo mostraban por eso, porque tengo mis amigos que me siguen cargando con el tema ese y me mandaban por WhatsApp el video. Vos también tenés cada amigo. Yo no quiero ser mal, Yona, pero tenés cada amigo. Tenés cada amigo. No, mentira, mentira. Muchas gracias, Jonathan. Ahora sos nuestro amigo también. Ahora sos amigo de la casa, por supuesto. Gracias a ustedes también. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Este es un programa para gente que se toma la vida en serio, pero con una carcajada. Y así como tenemos temas que nos tomamos para la chacota, nos ponemos serios también. Y como hoy el hashtag es Hacerse Cargo, el tema musical que vamos a escuchar es Honrar la Vida, de Sandra Mianovich. Hola, versión. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el style leads y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar Y aquí estamos de vuelta con una invitada muy especial de la obra de teatro Robespierre, Mónica Yeo. ¿Lo pronuncié bien? Oíse muy argento. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Mónica? Sí. ¿Mónica Yeo o lo hice muy argento? Sí, sí, no, está bien. Yeo, sí es Yeo. Pero bueno, ustedes dicen Yeo, está todo bien. Gracias. Lo podemos sheshear. Sí. ¿Cómo estás? Te cuento este programa. Nosotros tenemos el hashtag Hacerse Cargo. Y dentro de eso estamos viendo la obra que estás haciendo acá en Argentina. Ah, sos española, ¿no es cierto? Sí, soy española. Soy de la España no continental. Soy canaria, de la ultraperiferia. Ah, un lugar hermoso. Sí, mucho. ¿Y hace cuánto te viniste? Mira, yo me vine a vivir aquí la primera vez en el año 95. Estuve cinco años. Sí. Y luego me volví a Canarias y entonces siempre vengo. Vas y venís, digamos. Cada rato. Ah, mira qué bueno. ¿Viniste a montar la obra? Especialmente. Vine el año pasado, en agosto, tres semanas a ensayar. Después el director Alejandro Giles viajó a Canarias. Estrenamos allá en Tenerife. Y ahora me vine tres meses para hacer funciones en Andamio y para hacer gira. No, mirá qué bien. Porque he visto, me gustaría contarles un poco que los auspiciantes o los auspicios que tiene la obra no son moco de pavo, como quien diría, ya que es la Embajada Argentina en España, la Cancillería Argentina, el Consulado Argentino en las Islas Canarias, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Canarias CREA, Gobierno de Canarias, y el Centro de Comisiones Obreras Las Palmas. Exactamente. Digamos, tenés bastante respaldo de organizaciones gubernamentales, obviamente un poco teniendo en cuenta también el contenido de la obra, ¿no es así? Sí, bueno, yo te diría que no tanto por el contenido de la obra, sino por ser una coproducción hispano-argentina. Sí. O sea, por el contenido de la obra, en algún momento esperamos relacionarnos también, porque también estoy preparando la versión francesa, con la Embajada Francesa, etcétera, etcétera. Pero hay unas partidas presupuestarias en el gobierno de Canarias, que son eso que se llama el programa Canarias CREA, que es el que permite que los artistas de cualquier índole de Canarias, si presentan un proyecto de gira, viajen, o de exposiciones de libros, o de pintura, o lo que sea, viajen fuera del archipiélago. Justamente por ser territorio ultraperiférico tenemos algunas partidas presupuestarias destinadas a eso. Es difícil hacer, no sé cómo será en España, pero teatro independiente aquí en Argentina y haber conseguido todos esos sponsors, poder irse de gira, hacerlo aquí y en España. María, imagino que no es difícil, no es fácil, quiero decir, y que les habrá llevado mucho trabajo. Sí, es trabajoso, sí, estamos en ello, estamos contentos, pero sí, evidentemente es trabajoso. Pero bueno, hay que trabajar. Esto de hacerse cargo, ¿no? Porque también es muy fácil quejarnos siempre de la situación económica, de las dificultades, etcétera. Pero hacerse cargo de esa situación y decir, bueno, no importa, lo voy a hacer igual y la voy a pelear, va por ese lado, ¿cómo lo ves? Claro, exactamente, sí. Tanto el director Alejandro Giles como yo somos, bueno, personas libres e independientes y nos gusta hacernos cargo de nuestros propios proyectos. Obviamente sería estupendo contar con algún productor y con algún apoyo económico, más que institucional, dijéramos. Pero bueno, igual está todo bien, estamos muy contentos, estamos trabajando mucho y Mónica Autino, la autora también, está muy contenta con el proyecto. Es un proyecto ambicioso porque lo queremos hacer en varios idiomas y bueno, para adelante. Es que tiene un contenido muy rico en cuanto a lo que es historia. Si bien es cierto, cuando yo te lo planteaba por el contenido, no te lo planteaba por una cuestión que tuviera que ver, ya que, obviamente, él habla sobre Robespierre, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Sí, Robespierre, Robespierre. Robespierre y, obviamente, la Revolución Francesa. Digo, es un contenido que creo que en todos lados es estudiado. Sí, exactamente. En la trayectoria, digamos, es bastante enriquecido. Sí, de hecho, hoy, esta tarde, voy al Teatro San Martín a ver una obra en francés que se llama Todo saldrá bien, que está basada, o sea, tiene que ver con las repercusiones de la Revolución Francesa a lo largo de los siglos siguientes, ¿no?, subsiguientes. Sí. Así que, bueno, sí, es un tema muy candente y, bueno, realmente despierta mucho interés y, además, el texto es muy potente. La dirección de Alejandro Giles es extraordinaria. Es la segunda pieza que hacemos juntos y yo me tiro a la piscina con él porque es una delicia trabajar con él y es un excelente director, un gran puestista. Y luego yo, pues, hago mi parte, claro, ¿no?, con toda la... Eso te iba a decir, porque la obra es un monólogo, ¿no? Es un monólogo, sí, es un monologazo, es un regalo para actriz. Además, fue escrito pensando en que lo hiciera una mujer. Eso te iba a preguntar, porque siendo Robespierre y siendo un monólogo, ¿cuál es la voz que está narrando? ¿Cuál es el personaje? Él, es Robespierre, sí, Robespierre hablando desde su, digamos, contando desde su infancia. ¿Desde un cuerpo femenino o están jugando con esa ambigüedad? No, no, Robespierre es un hombre, es él. Lo que pasa es que la autora propone que en vez de ser un hombre quien lo haga, sea una mujer quien lo haga. Supongo que porque estos del siglo XIX, pues tenían, del siglo XVIII, XIX, eran, sobre todo el siglo XVIII, que es la que pertenece a Robespierre, pues eran como más, tenían un punto en la estética más afeminado, digamos, ¿no? Pero la propuesta de que sea una mujer la que encarna el papel de hombre viene dada desde la escritura del texto, a eso me refiero. Bien, un momento me acuerdo en el Rojas, no me acuerdo ahora quiénes eran los autores, etc. Hamlet, hecho desde la perspectiva de una mujer, era muy interesante esa vuelta, cómo lo utilizaban y jugaban un poco con lo femenino y lo masculino, pero acá tiene que ver más con la estética solamente, creo. Sí, o sea, con la estética y con la propia personalidad de Robespierre, ¿no? Que era un hombre muy, digamos, delicado, o sea, igual, bueno, entrar a hablar de si lo masculino no es delicado, si lo femenino... Exacto. Como que hay tópicos también, ¿no? Como que hay hombres muy delicados y muy masculinos. Sí, sí, es verdad. Y mujeres, qué sé yo, que no son tan delicadas, pero igualmente femeninas, o sea, ¿no? Como que jugamos con terrenos un poco cliché y no se trata de eso, ¿no? Se trata simplemente de que sea una mujer quien encarna a Robespierre, pero luego se habla desde la voz masculina de Robespierre. ¿Y qué te parece que deja la obra a quienes, a los espectadores? Bueno, a mí me parece que los deja bastante impactados, porque, primero porque la idea que hay de la idea de la persona de Robespierre, de la personalidad de Robespierre, es que era como el malo, malo, malísimo, ¿no? Y bueno, la realidad, me parece a mí, después de todo lo que estoy leyendo de la Revolución Francesa, es que le endosaron un montón de muertes que no eran suyas, si bien obviamente él tuvo su parte, también hubo muchos otros que tuvieron su parte y a él le encargaron, como que fue el Benito al que le colgaron todo el mal y todo el terror, ¿no? Entonces al público ver la persona de Robespierre desde la persona, desde el niño que fue, porque la obra empieza con el padre de Robespierre, con cómo Robespierre es concebido y con el niño Robespierre, yo creo que eso los deja bastante impactados y luego cómo el texto va creciendo, cómo la obra va creciendo hasta que él finalmente se vuelve loco, hay muchas letras, mucho texto, cuando parece que la obra va a terminar todavía no estamos ni en la mitad, o sea, es potente, es un trabajo potente y para mí es delicioso de hacer, es un gusto. Sí, por supuesto. ¿Y qué se aprende? Alguien que nos esté escuchando y que quizás no haya leído Robespierre o no conozca la historia, ¿con qué aprende? Bueno, se va corriendo a su casa y se mete en Google. Claro, quiero saber más. Eso me lo ha dicho todo el mundo. Dicen, ¿sabes qué? Salí de la función y me fui, me puse a buscar y qué interesante y además miré las citas y leí no sé qué y sí, está bueno. De hecho, vamos a hacer función en La Plata también en la Sala 420 a fin de julio y hay un profesor de historia que justo está dando la Revolución Francesa, con lo cual también le va a decir a los chicos que vayan, a los adolescentes. Porque justamente, a ver, una vez que uno por lo general atraviesa esa etapa del secundario, esa etapa de estudio que ve y aborda el tema de la Revolución Francesa, difícilmente sea un tema que uno vuelva a abordar y te encontrás con personajes, inclusive, por decirte que creo que también tiene un pasaje dentro del monólogo como ser Napoleón y digo, llega un momento que pasaron tantos años, fuiste a ver una obra de teatro y hace tiempo que uno no aborda, no toca y hasta quizás ni se acuerde sobre la Revolución Francesa. Exactamente. Y por supuesto, siendo un personaje que fue real, salís de ahí y lo más probable es que te lleve a querer buscarlo. Digo, si bien tiene mucho que ver con la historia, no deja ser un monólogo, una obra de teatro y despiertan muchos espectadores seguramente, como bien decís, que salen de ahí y van a ver todo lo que pueda llegar a ser la historia del personaje que acaban de ver la función, ¿o no? Exactamente. Y la historia siempre se repite. ¿Qué es lo que vos ves que decís, esto sigue siendo actual, sigue sucediendo? Bueno, que sigue habiendo guerras, ¿no? O sea, Roba, espera. Hay un momento en sus discursos que pregunta, ¿haremos la guerra o haremos la paz? Y parece que el ser humano no sale de hacer la guerra, ¿no? Claro. Parece que se conquistaron una serie de... La declaración de los derechos humanos surge de ahí, de la Revolución Francesa. Justamente lo redactaron Robespierre y muchos de ellos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los derechos humanos y están más que pisoteados, como vemos en nuestro terrible siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, parece que siempre seguimos repitiendo los mismos errores que no aprendemos a... Es como Campalache, la letra de ese tango que hoy día todavía tiene una vigencia. Totalmente. A mí me gusta mucho una frase de Gandhi, que para mí es un lema maravilloso que dice, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Entonces, hasta que no aprendamos realmente eso los seres humanos, creo que no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, dejamos la invitación, entonces, a la gente. Están los viernes, todos los viernes a las ocho y media. Los viernes a las ocho y media, sí. Estamos... De todas maneras, la gente interesada que chequee con Andamio, porque como estamos también con gira, puede ser que algún viernes la hagamos a las ocho, porque nos vamos, por ejemplo, el día, el viernes dieciséis, que nos vamos a Mendoza, es probable que hagamos la función a las ocho. Pero es todos los viernes a las ocho y media. De todas maneras, que chequeen con Andamio. ¿Dónde van a estar? Porque de este rollo, por suerte, se escucha en todos lados. Estamos en Andamio 90 los viernes, después vamos a estar la semana que viene, o sea, el... Ay, espera, porque ahora no, ahora no tengo la cabeza. Estás como nosotros ya, ¿eh? Más o menos. ¿Qué son tantas? ¿Sabes qué pasa? Que son tantas. O sea, hoy... Es un día típico, está fresco, hace frío, es un día raro, es un día distinto. Hoy hay que hacerse cargo que no es... Mayo, junio, estamos en junio. O sea, el 30 estamos en Andamio, el 7 estamos en Andamio, el 8 estamos en Coronel Suárez, el 9 estamos en Coronel Pringles, el 15 y el 16 estamos en Mendoza, y el 29 y el 30 estamos en La Plata, en la Sala 420. Perfecto, y además, bueno, Andamio 90 es un teatro que tiene muchísima historia dentro del teatro. Sí, en la calle Paraná 662, ¿verdad? Exactamente, entre Tucumán y Diamante. Si quieren hacer reservas, pueden hacerlo al 4373-5670 o Andamio 90 o en Alternativa Teatral. Muchísimas gracias, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que siempre es un placer trabajar en Buenos Aires, en Argentina. Ay, qué delirio. Y ni te cuento, el placer también para nosotros es escuchar esa voz española, que tanto... Ay, es terrible, perdonanos. Es que seduce una voz española y te seduce. Bueno, de todas maneras, los españoles de la península ibérica hablan de otra manera, pronuncian las zetas y hablan distinto. Nosotros los canarios... Es bastante de... Sí, tranqui. ...pasamos más por chilenos o por cubanos o por otra cosa que por españoles... No, 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 se nota que sos española, a mí no me vengas queriendo... No, no, si estoy española, por supuesto que soy española, españolísima, pero digo que el acento nuestro... Sí, no es tan marcado... Yo no pronuncio ni una sola zeta, pronuncio yo, ni una. O sea... Y los españoles, tío, hostia, ¿qué quieres que te diga? Claro. Hablan cosas así, con las zetas y las s y esas cosas. Un placer, Mónica, y pueden ir a verla este viernes en Andamio 90. Muchísimas gracias, buenas tardes. Adiós. Un beso, gracias. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Euro Building Buenos Aires, te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites, para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurante y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida y terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Euro Building Hotel Buenos Aires. Tenemos entradas para este viernes, para ir a ver a Brian Chamboleirón, nuestro invitado de la semana pasada. Me la pasé practicándolo y es el día de hoy que todavía no me sale, Chamboleirón. Chamboleirón. Es como Juanchi Baleirón, pero con Chamboleirón. Pero es lindo. Ahí está, Chamboleirón. Chamboleirón. Tan lindo. Estuvimos escuchando el disco que nos dejó de regalo. Si vos querés las entradas, el primero, la primera que llama al 4300-9470, puede llevarse las entradas para este viernes, que es un lujazo. 4300-9470. Sí, señora. Sí, recordemos que hay que hacerse cargo. A mí me gustaría ahí que se haga cargo, quien recién me estaba agitando. A ver si le sale, a ver si le sale, ¿eh? Bien Chamboleirón. Ahí, dale, dale. Vieron que cada uno se hace cargo de lo que tiene, de lo que sucede. Yo me estoy mudando. Sí. Un despelote, tengo la obra, un quilombo por todos lados, y resulta que a mi gatito, pues bueno, yo no tengo hijos, mi gato es lo que me hago cargo, le salió como una cosita medio rara y le viste, vos decís, justo ahora, en el medio de este bolonqui, lo llevé al veterinario, lo revisan, todo es un gato que ya tiene sus años, me dicen que el gato está estresado. Mirá, si tiene estrés, que se tome estrés. No, no, es que, escúchame, y el estrés que tengo yo, que tengo que pagar la tarjeta de crédito que me está estallando, le inyectaron no sé qué cosa, le digo, dale, convidame, mínimamente. Bueno, yo me hago cargo de eso. Bueno, mirá, yo podría hacerme cargo de algo que realmente acá me la está agitando mi hermano, y yo tengo que ser sincero, recuerdo mis 16 años, recién había sacado el registro, y viene, sí, sí, todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, porque acá me están apuntando si me acuerdo. No me olvido más, una tarde estaba con un compañero del secundario, con Pablito, y mi viejo llegaba de trabajar, una 18404, blanca camioneta, blanca al volante, dirección mecánica. Bueno, dale, déjame entrar la camioneta, no rompa la bol, déjala, dale, ¿qué te cuesta? No, no, bueno, toma, ¿para qué? Me subí a la camioneta, puse la camioneta, cuando aceleré, claro, la dirección estaba toda girando en un costado, y esa no volvía sola. Le metí un bombazo con el guardabarro a la reja, le descajeté la reja, la doce de la camioneta. ¿Y de quién era? De mi viejo, mi viejo. Ah, lindo. No me dijo, no me dijo nada, me miró, me miró, y fue más que suficiente. Claro. Fue la decepción hecha cara. Y me hago cargo. Yo le choqué la camioneta a mi viejo. Aquí, Yamila, que está haciendo siempre, viste, acotando. Investigando. Claro. Investigando. Yamila investiga desde la cama también. Nos dice que hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. Y bueno, justamente se proclama que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual fuere su inclinación sexual, o hacerse cargo de lo que es, básicamente, de lo que elige, de lo que es. Tenemos también una carta que hizo Hernán Casiari en su momento, que a nosotros nos gustó mucho, que es, me hago cargo. Sí, esa carta surge un poco, obviamente, cuando empezamos a buscar con respecto al día de hoy, fue algo que habíamos encontrado, hablando con Yami, y que la verdad que agradezco que nos den esta posibilidad también, porque estaría bueno leerla. Si me permitís. Léela, ya. Durante la infancia, mi mamá mandaba a mi hermana hacer los mandados al almacén. Nunca me mandaba a mí. Yo empecé ir al almacén a los 13 años por propia voluntad. Una vez mi papá se tuvo que cocinar él mismo porque mi mamá no estaba. Mi abuela se enteró y le hizo un escándalo a su manera. A su nuera. Está bien, bueno, en este caso era a su nuera. ¿Cómo es posible, nena? Él es el hombre de la casa. Entre los 9 y los 14 años, escondí de mi papá las poesías que escribía para que no me creyeran femenino. Entre los 6 y los 15 años, jugué a deportes de fuerza para demostrar mi masculinidad. Mi papá nunca pisó el almacén de enfrente. Tampoco nunca nos hizo el almuerzo o la cena. Nunca barrió el piso ni cosió un guardapolvos. Ninguna mujer de la casa se lo habría permitido. En la adolescencia, algunas amigas señalaron en mí actitudes machistas que yo no podía reconocer o me negaba a aceptar. Pasaba mucho en las sobremesas de los asados mientras ellas levantaban los platos. Hasta el final del siglo XX, es decir, hasta mis 30 años, creí que el machismo y el feminismo eran dos extremos y me burlé de ambos como quien se burla de los veganos o los hinchas de Vélez. Al inicio de este siglo, fui padre. En la crianza de mi hija, practiqué la ironía pseudo-progre de decir, frente a ella, puto, trola, negro y otro montón de tópicos que creía inofensivos. También debatí sin argumento en sobremesas acaloradas y salieron de mi boca dos frases infames. No todos los varones somos así y estoy en contra de todo tipo de violencia. Entre los 30 y los 40 años, escribí más de 500 textos cortos en internet. Hay por lo menos 20 que tienen alguna frase machista o alguna idea retrógrada que hoy me avergüenza leer. A los 43 años me pregunté por primera vez qué debía hacer con esos textos. Borrarlos, modificarlos o dejarlos tal cual. Elegí mantenerlos, hacerme cargo del que fui para ser menos imbécil en adelante. Todavía tengo en la cabeza frases en reparación. Lo descubro cuando personas más jóvenes me alertan. ¿Te parece que dos mochileras que van juntas viajan solas? No es tan fácil soltar los lastres. Pero también empiezo a percibir yo mismo las alarmas. Descubro solitos símbolos mal puestos y barbaridades en los medios. Empiezo a sentir el placer de mis propias cáscaras cayendo. Soy un varón heterosexual de 45 años. Me cuesta mucho cada vez que lloro no decir parezco mina o me puse putito. Son muchos años de ser un imbécil que creía gracioso. Pero me esfuerzo porque entendí. No voy a poner el avatar rosa en mi WhatsApp. No voy a usar el hashtag ni voy a hacerme el copado. Mi único hashtag es sincero y es me hago cargo. Solamente vengo a decir que soy culpable y que fui parte del problema. Trato todos los días de estar atento a los símbolos y a los tópicos. Ya no uso los pero ni hago chistes de falso progresismo. Me ejercito para dar pelea, incluso en lo dialéctico, que es donde más me cuesta. Hoy es 19 de octubre y llueve. Soy casi un viejo y viví por todos lados. Quiero decir que jamás había visto un grupo humano acorralar un problema con tanta fuerza, pasión y creatividad. Esta lucha es, sin dudas, lo más revolucionario que le pasó al país en décadas. Un día vamos a mirar para atrás y nos parecerá increíble que nosotros hayamos tardado tanto en reaccionar. Nuestros nietos, queridas, van a estar más que orgullosos de ustedes. Nos tocó un programa emotivo hoy. Estuvimos así como más tranquilos en algún sentido. ¿Quién les habla? Sole Castro Virasoro. Estuvo aquí acompañándome de Sebastián Zapia. Como todos los miércoles. La tormenta de pacha. Yamila Urcino desde eso en la cama, pero estuvo participando. Nico Pragana del otro lado, haciendo la producción, tirando cartelitos a troche y moche, guiándonos en todo. Y, por supuesto, Julia Sánchez en la operación. Ay, la chica hot. Y la semana que viene vamos a tener el hashtag YoArgentino. YoArgentino. Puedes ir mandando las cosas que te parezcan cuando decís porque sos a favor o porque te vas haciendo el dolor. Ahora vos viste, ¿no? Que antinomia. Hoy me hago cargo y la semana que viene YoArgentino. Vamos así. Hoy nos pinta una cosa, mañana otra. Preparándonos para el 9 de julio. Vamos a estar con esto de YoArgentino. Hasta la semana que viene. Adiós. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.